¡Buenas, buenas, buenas, buenas a todos! Rayo de Barcelona contra Ultimate Móstoles Hasta que había empezado esta jornada Primero contra Tercero Quien pierda hoy, tanto Ultimate Móstoles Como Rayo de Barcelona, estamos asegurados Entre los cuatro primeros ...de hoy, de un lado Spursito, del otro lado Noe Con DJ Mario Chicos, eh... Hablar el que quiera, que partidas son para cerrar El día de hoy. Creo que es una noticia Muy mala y que está, está afectando Tanto a los chicos como a las chicas Y son las lesiones, lesión grave De nuestra Río, así que esta camiseta Bueno, de nuestra parte, enviarle Mucha fuerza a Jessica, a Río Para que se recupere cuanto antes y esté De vuelta en esta Quincy Del otro lado, el líder ¿Tienes las gafas preparadas en caso De ganar, Spurs? Sí, las tengo Pero ahora mismo ya no soy líder Porque de hecho nos han adelantado Porcinos, nos ha adelantado Eh... X Buyer Pero bueno, aún así, líder o no, yo creo que es Un partido muy bonito, dos equipos de los de arriba Actualmente en la clasificación Y que yo creo que va a ser Va a ser muy bonito Y un abrazo muy grande para la familia de De Ultimate y Móstoles y de Río también Espero que se recupere pronto Y tenemos siete, vamos a salir hoy con Andrea Mil Eh... Deportera Vamos a salir con Pati y Ferrari atrás Ana Hernández en banda derecha Laura Marset en banda izquierda Clara Carmona en el medio Y... Arriba, Bene Bene, arriba A tope, a tope, a tope, va En tres, dos, uno Let's go ¡Vamos! Lo salda Bene Ellas presionan, tocan muy bien el balón Hay que decir que ellas también No son... No son de esos... No es de esos equipos que regalan el balón Y se encierran atrás solo y tal ¿Sabes lo que es que decían? Vamos, pues... ¡Ah, ni idea! ¡Hombre! Igual buscan a Marset, eh Y ya... Uy, 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 mira que despistado es... Mira, mira, mira que despistado a Marset No, 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 va a tumbar ¡Ush! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! También te digo que... En circulación nos dejan tocar bastante con las centrales Sí, 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 sí ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Joder! ¡Qué buena eres! ¡No! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena Ana! Necesitaba este gol, tío ¡Vamos! ¡Joder! ¡Buah! Ahora no nos encerremos, es que no nos pase la del otro Síguelo, acabala ya ¡Cuadmona! ¡Aaah! ¡Tocas un poco ya el suelo y penalti! ¡Muy bien, a hablar ahí! ¡Cierralo ahí! ¡Cierralo ahí! ¡Cierralo ahí! ¡Cierralo ahí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Marcel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué desentrada! ¡Hostia! ¡Vamooooooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Joder! ¡Vamoooos! ¡Bien! ¡Vamoooos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué va a dar un gol doble? ¡Empatamos! ¡Sí, pero aún así ya he intentado algo! ¿Sabes? ¡Qué bien, Ana! ¡Buletilla de las tuyas! ¡Bien, Ana! ¡Igual por Marcet o...! ¡Marset, Ana! ¡No, no, no! ¡Que viene a mil! ¡Viene a mil! ¡Hay que andar! Hay que andar, hay que andar Ufff Me cago en Dios Es Sor sube Ay, ay, ay Esta contra, esta contra Tan asrea, dura Ah, que golaje Muy buen bro Ha sido cuando nos hemos salido un poco de la posición y tal Está claro, es que si vas ganando Lo que en teoría tendrías que buscar un poco más es Pero también si vas ganando Es porque estás siendo mejor Y si estás siendo mejor igual puedes meterle 5 goles de ventaja ¿Sabes? Iría, de Pío Cuadra, tío Toma En el caso ¡Que no salga, eh! ¡Que no salga, eh! No salga Y Sara es un animal, tío Sara también Si sale fuera recordad que es Balón para nosotros ¡Bien! ¡Vamos! Es para nosotros, es para nosotros Uy, 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 que me da algo, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué parado, tío! ¡Qué parado! ¡Que parado! ¡Vamos! Inventa, inventa Es que no le sale Noe, ¿te van a quedar uñas para el final del partido? No, no, menos mal que estas no me las puedo romper Porque no son mías ¿Cómo lo ves Spurs? Bien, lo que pasa es que me duele aquí ahora La mano porque le he pegado unas hostias Pensaba que Andrea salía del área Casi me cargo la... Avisándole, ¿no? Sí, claro, para que no saliera Se ha quedado en la línea y me dice Tranquilo, tranquilo Es que gane el mejor, chicos, chicas Vamos con los entrenadores Es Sara París ahora Claro, es Sara Esperaba que hubiera algún minuto de... De añadido A morder, a morder, a morder Ojo que aquí han salido de medios, ¿eh? Que no chute ¡Viene Andrea! Así es No El contacto ha sido muy leve No, por favor, por favor Estás sola ¡What?! ¡No, no! ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! ¡Martín! Hostia, Dios, que se veía, ¿eh? Se veía Va, 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 va ¡Ay! ¡Ay! Sanción ¡Qué raro! Siempre con la carta de mierda Yo no lo estoy creyendo ¡Qué raro, tío! ¡Qué pardón, tío! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Laura, tío! ¡Va! ¡Acaba, acaba, 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 acaba! ¡Acaba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ush! ¡Puta, va! Y nosotros, con balón ¡Acaba! ¡Nine! A ver qué tenemos, va ¿Qué tenemos por acá? ¡Eh! ¿Te la comes? ¡Claro! ¡La puta, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, pura, tío! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Pfff! ¡Soy sola, tío! ¡Me he chupadísima, tío! ¡Pase largo, pegue en el techo! ¡Y se va a consumir el tiempo! ¡Pues nada, tíos! ¡Al gol, tío! ¡Pues nada, tío! ¡Uy se cambió de cámara! ¡Y viene a por el balón ahora rayo! ¡Va a parte tan primero! ¡Ehh, eh, eh! ¿Qué? ¿Va hacia adelante? ¡Van, finalmente sí! ¡Es la nueve! ¡Ana Hernández! ¡Ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Va, va, va, va! ¡Va! 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 Mira, va, va, que están haciendo el cambio, va, va Va, va Toma carrerilla lo máximo que le ofrece El centro de Ferrari la peinaron Peina seca Va, hostia, va Va, va, va Va, va, va Va, 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 tenemos, tenemos, tenemos ¡Bola! ¡Pero no son las pasas de la portera! ¡Hostia! ¡Arve! ¡Joder! Ya está, tío, ya está Muy bien Partidazo, tío Eh, Furs, se escapan los puntos Aunque no estuvisteis tan lejos de nuestro No, la verdad que no Y yo, sinceramente, estoy contento Creo que ha sido un muy buen partido Del Rayo y, obviamente, también de Móstoles Pero no he visto Dominio, claro, de ninguno de los dos equipos Y ahora, sobre todo, a trabajar, que el próximo es Quijantas, que también será un rival duro Pues, enhorabuena a Mario y a Noe Que le estás pidiendo fotos ¡Felicidades, Mario! Vamos a ello, gracias, chicos Solo toca felicitar al rival Que se ha llevado el partido de forma muy top O sea, han jugado muy, muy bien Son un gran, gran rival Importante ahora que vayamos a las redes sociales Del Rayo Femenino A poner buenos comentarios A apoyar a las chicas Sé que ellas también lo agradecerán un montón Y, nada, próxima jornada contra Gijantes Seguro que será otra cosa